Que es que si yo, por ejemplo, en algún momento de mi existencia ganaba un premio Nobel, siempre se ríe cuando digo esto y me menoscaba. Porque conozco las intenciones. Uno mínimo, yo digo uno para ser humilde, pues entonces toda mi vida intentando escribir, intentando hacer podcast literarios y cosas, dirían, ostras, pues mira, ha tenido una vida muy acorde de esfuerzo literario para que ganara un premio Nobel. Pero si no lo gano nunca y soy un escritor fracasado, dirán, bueno, ha desperdiciado su vida escribiendo tonterías y diciendo tonterías de literatura cuando no ha ganado ningún premio Nobel. Me pregunto si en el presente eres un exitoso o fracasado, según tu futuro. Hombre, ¿cuántos premios Nobel? De momento no he ganado ninguno, por tanto, estoy en mi versión fatídica de mi realidad literaria. Pero bueno, a ver, en el momento la academia escandinava tiene la mala costumbre de no darme el premio Nobel cada año. Bueno, 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 bueno ¡Gracias!